¿Qué estamos viendo en este vídeo de aquí arriba? ¿Es normal llevar tantísimos elásticos intraorales como lleva esta chica? Pues a ver, normalmente no es tan normal, sobre todo porque la han puesto alante y como que los lleva durante todo el día. Cuando nosotros tenemos que hacer una mordida abierta, que es cuando tenemos que poner los elásticos aquí en la zona anterior, normalmente los solemos poner para estar por casa y para dormir, no durante todo el día. Así que es verdad que yo los laterales los pongo durante todo el día, que son muy parecidos como los que lleva ella, pero van por la parte de atrás. Y no es en todos los casos, por supuesto, es en casos específicos en los que tengamos que mejorar el engranaje o corregir la mordida en ese sentido vertical.